Yo sé que todos los barrios tienen ya su guagua y el único que faltaba Era el de la tarolí Yo sé que todos esperaban que cantara como es La rumba de Macantalla que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios tienen ya su guagua y el único que faltaba Era el de la tarolí Yo sé que todos esperaban que cantara como es La rumba de Macantalla que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Cocinero Mayor, Cocinero Mayor, Cocinero Mayor Yo soy vista al saborear, la vida del de lo mejor Cocinero Mayor, Cocinero Mayor, Cocinero Mayor Un parco de manterquilles, Cocinero Mayor ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Cocinero Mayor, Cocinero Mayor Cocinero 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 Un palo en la fricasa, un salazo sáramé A regreso lo gozo a la hora, yo lo traigo con calle Ay, cocinero Cocina los frujos